¿Te ves? Hay que lavar la mía. Hago el pase, hago el pase al piso. Haga el pase al piso. Para presentar al próximo artista. Dale, a ver, a ver, a ver. Ahí, a ver. Ahí, a ver. Ahí, a ver. Dale, córdoba, dale, dale, porque hoy nos ponemos románticos. Así, de esta manera, de la mejor manera, con el Norberto de Gatillo. Apareces de nuevo en mi alcoba y mi alma parece estallar. Aquí, entre sábanas blancas, tu cuerpo y el mío son como un volcán. ¡Qué vamos! ¡Hey! 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 ¡Arriba! ¡Toma! ¡Vamos ahí! A toda la gente del otro lado. ¡Muchas gracias, Trópica Sapiens! Como tú, nadie pudo hacerme el amor, porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción. Como tú, nadie pudo atraparme así, y llenarme la vida, entregarte mi fuego en plena erupción. Tú, la que me vuelves loco, sos de las mujeres, la más especial. La que me hace la cabeza y en la cama, siempre me da más y más. Tú, la que me vuelves loco, sos de las mujeres, la más especial. La que me hace la cabeza y en la cama, siempre me da más y más. Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal. Hemos logrado vivir el placer y el amor carnal. Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal. ¡Hemos logrado vivir el placer y el amor carnal! ¡Arriba! ¡Hey! 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 A todos los amigos que están del otro lado, gracias por estar. A toda la gente de Villa de Lina, a todos los que nos están mirando, mucho cariño. ¡Vamos, Pela! Como tú, nadie pudo hacerme el amor, porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción. Como tú, nadie pudo atraparme así y llenarme la vida, entregarte mi fuego en plena erupción. Tú, la que me vuelves loco, sos de las mujeres, la más especial. La que me hace en la cabeza y en la cama, siempre me da más y más. Tú, la que me vuelves loco, sos de las mujeres, la más especial. La que me hace en la cabeza y en la cama, siempre me da más y más. Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal. Hemos logrado vivir el placer y el amor carnal. Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal. Hemos logrado vivir el placer y el amor carnal. Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal. Hemos logrado vivir el placer y el amor carnal. Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal. ¡Gracias! ¿Cómo andan todos ahí? ¿Cómo andan la gente de Tropical Sapien? ¿Bien o mal? Bien. Mi amiga está atorada. No sé si darle una patada en el pecho o ayudarla. No, le estamos haciendo el entre. Nosotros hacemos tiempo para que ella pueda hablar. Me estaba comiendo la galletita. Pero agarré una pitusa que trajeron. Aguante que trajeron las pitusas. Viene todo lo que hicieron. ¿Quién trajo? Ah, no podemos spoilear, ¿no? No sé quién la trajo. Yo llegué. No, pará, pará, pará. Yo llegué y estaban las pitusas ahí servidas. Yo dije, vamos, aguante las pitusas. Yo lo único que puedo decir ahora, que Norbert trajo una bolsita ahí, ahí al toque. Más que manado. Más que manado. Más que manado. Bien, bien, bien. Ojo, eh, ojo. Bien, bien, bien. Ojo, eh, ojo. Aclará lo de la cola, por favor. Estamos en vivo, estamos en vivo. La gaseosa, gaseosa cola. Una pura cola. Bueno, Norbert, ¿cómo andás? Ah, la gaseosa era. Bien, Dani, bien, bien. Bien, contento de estar con Tevez también acá. Qué lindo, podés reencontrarte de nuevo. La verdad que es un placer en Tropical Sapping que estemos acá. Sí, sí. Los chicos de Tambora también están acá. Así que... Ya hizo un spoiler. ¡Oh! Ya no se spoileó Tambor. ¡No, tarjeta roja! ¡Oh, no! Hay que saludar, hay que saludar. Y vamos a la música. ¿Seguimos con más, Córdoba? Sí, sí. Seguimos con más. Seguimos con más. Pará, ¿sabés como el tema? El tema es que no nombramos quién viene después. No importa, ya está, ya lo dijo. Yo no dije quién viene a cantar. Yo dije que apareció Tambora. ¡Ah! ¿Más publicidad quiere que esa? ¡Vamos! Seguimos con más. ¡Gatillo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Ahí estamos! Temita nuevo para todos ustedes, amigos. Soy quien humedece tu piel Con los tígos de placer Soy quien apaga tu ser Tu sed de pasión, mujer Soy el que tú no nombras Rey de tu reino en sombras Fuego que enciende tu ser Tentados por el placer Caímos en la red A escondidas tu amor infiel Sin medidas yo te amé Soy el que tú no nombras Rey de tu reino en sombras Rey de tu reino en sombras Fuego que enciende tu ser Tu amor infiel Amor prohibido Quien te hizo conocer Lo que no conocía tu piel Tu amor infiel Placer escondido Quien hizo encender Tu volcán de pasión Tu volcán de pasión, mujer ¡Ahí viene! Muchas felicidades para todos, amigos ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Ahí estamos! Soy quien humedece tu piel Con gotitas de placer Soy quien apaga tu ser Tu sed de pasión, mujer Soy el que tú no nombras Rey de tu reino en sombras Rey de tu reino en sombras Rey de tu reino en sombras Tentados por el placer Caímos en la red A escondidas tu amor infiel Sin medidas yo te amé Soy el que tú no nombras Rey de tu reino en sombras Fuego que enciende tu ser Tu amor infiel Tu amor infiel Amor prohibido Quien te hizo conocer Lo que no conocía tu piel Tu amor infiel Placer escondido Quien hizo encender Tu volcán de pasión, mujer Tu amor infiel Tu amor infiel Tu amor infiel Tu amor infiel Placer escondido Quien hizo encender Tu volcán de pasión, mujer Tu amor infiel Tu amor infiel Tu amor infiel Aplausos, aplausos, aplausos Para Norberto Aplausos, por favor Qué lindo poder escucharte nuevamente ¿Cómo te encuentra la gente En las redes sociales, Norberto? Norberto Aguirre O podés poner el Grupo Gatillo Bien Y aparece ahí Todo lo que querés encontrar Del Grupo Gatillo Bien Entonces lo encontrás como Norberto O como Gatillo buscás Y ya lo encontrás En las redes sociales Estamos ahí ¿Qué se viene con Gatillo Para el 2022? Estamos, bueno Suspendimos un par de cosas Que teníamos Como hacer temas nuevos Y esperemos en el 2022 Poder hacerlo Ojalá Estuve casi dos años Encerrado por el tema De la pandemia Sí, mucha gente No pudimos hacer nada Pero bueno Ahora estamos en proyectos Ya teníamos que haber entrado A grabar Pero bueno Las cosas vienen como vienen Por algo será que viene así Totalmente Sí, sí, sí Entonces No hay que renegar de eso Hay que esperar con Dios Bien todo, todo despacito Viene Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Todo tranquilo Claro que sí Todo bien Claro que sí Bueno, quiero mandar un saludo A los chicos de Sakura Que tuvieron su aniversario Sí, así estuvimos El domingo El domingo Así que bueno Un saludo para todos ellos Y bueno Ya que estamos acá A aprovechar A vos A tu marido A toda la gente Que trabaja acá En Tropical Sapien Por la invitación Muy contentos Y le decimos a la gente Que estamos en vivo Con ese Día de los inocentes No, no Es, pero no estamos Haciendo una broma Estamos acá En vivo Estamos acá Estamos en vivo ¿Qué hora es, pelado? Decímelo ahora Decímelo ahora, pelado 9 y 27 de la noche 9, 21 horas, 27 minutos Día martes 28 de diciembre Día de los santos inocentes Sí, señor Acá estamos Acá estamos Con Norberto de Gatillo Y pedimos así Una más Y no jodemos más Una más Y no jodemos más Vamos a hacer el otro clásico Que toda la gente Gracias a la gente Que nos ha comprado el disco Que los pide en la radio Actualmente En más de 40 años de carrera Y bueno Y la gente sigue pidiendo Este tema, este tema, este tema Que a donde uno va Lo tiene que cantar Así que bueno Le mando un saludo a mi hermano Que está con toda la familia Mirándonos Estamos cortos de tiempo Y a todos los que nos Están escribiendo A través de las redes sociales Claro que sí Para vos Escuchalo Corre todo Ponete a bailar Sigue Norberto De Gatillo Vamos Que viene Ahí estamos Eso Solo por decirte Dos palabras Te quiero Ahí estamos Dice Quiero decirte Tan solo dos palabras Al oído Lo ha decidido Mi corazón Al que tienes herido Quiero decirte Que no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo Seguir más tiempo Solo siendo amigos Dos palabras Yo quiero Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Lo ha decidido Lo ha decidido Lo ha decidido Lo ha decidido Mi corazón Al que tienes herido Quiero decirte Que no sé lo que me pasa contigo Porque no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo Seguir más tiempo Solo siendo amigos Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero A ver fuerte Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Te quiero Ya nos vemos Hasta la próxima Gracias 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 Trevelo Feliz año para todos Suerte Gracias Bueno, bueno Te agradecemos mucho Gracias por haber venido Gracias por compartir Este espacio con nosotros Te agradecemos mucho Te damos muchas 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 bendiciones Que sea un 2000 Terminando el 2021 Muy lindo Y comenzando el 2022 Mejor todavía Igualmente para todos ustedes Para todos los que están detrás de la cámara Que no se ven Y trabajan mucho Hay muchísimos Ya está aprendiendo Hay muchísimos Hay muchísimos Así que bueno Buen fin de año Buen comienzo Este Cuídense Porque viene algo peor Cuídense No se descuiden Es lo importante Tratemos de estar Juntos Y separados a la vez Claro que sí Siempre apoyando Y tratando De que la cosa sea Sí, sí, sí Obvio Siempre precaución Por favor Esperemos que Podamos seguir trabajando Aunque sea de a poco Pero bueno Que de una vez por todas Se termine todo esto Y bueno Bendiciones para todos Chicos Que anden bien Buen año Muchas gracias No, Albert Te agradecemos mucho No, eh Bien 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 Gracias.